El México Antiguo llega a invadir Japón. Pero, ¿qué podrás ver en esta exposición? No lo sé, tú dime. Pues el recorrido tendrá tres temáticas importantes relacionadas al México Antiguo. Tres, tómalo o déjalo. Teotihuacán, Ciudad de los Dioses. Mayas, Ascenso y Caída de las Ciudades-Estado. Y Aztecas, el Gran Templo de Tenochtitlán. En esta exposición se exhibirán 139 piezas arqueológicas de varios museos de México como... Teotihuacán, Templo Mayor, el Museo Nacional de Antropología, el Gran Museo del Mundo Maya, entre muchos otros. Entre las piezas más destacadas que se mostrarán tenemos a... La Reina Roja, pieza emblemática del Museo de Palenque. El Guerrero Águila del Museo del Templo Mayor. El Disco de la Muerte del Museo Nacional de Antropología. Y una escultura antropomorfa encontrada en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán. ¿El para qué cosa de quién? Esta exposición permanecerá en Tokio del 15 de junio al 3 de septiembre del 2023. Y de ahí, la exposición recorrerá dos museos más de ahí, de Japón. El Museo Nacional de Kyushu a final de este año. Y el Museo Nacional de Arte de Osaka en 2024. Así que si te encuentras por tierras japonesas... No hablo takataka. No olvides visitar esta exposición, ya que cuando todas estas piezas se encontraban en México, no las fuiste a ver. Eso tuvo que doler. Síguenos, dale like y comparte.